La voz de los protagonistas en contextos. Luis, muchas gracias por tomarnos la llamada, tú eres administrador fiscal general de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, y para nosotros es muy importante platicar contigo, dada la cantidad de llamadas y preguntas que tenemos en relación a los trámites de replaqueo, licencias de conducir, y en general de los derechos vehiculares. Gracias por acompañarnos. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, hermanos? Muchos, muchas gracias por este enlace, muy buenos días, y permíteme hacer una precisión, es administrador general de recaudación. Muy bien. El administrador fiscal general es Javier Díaz González. Ciertamente, te agradezco la precisión, muy útil y muy importante. A ver, Luis, ¿qué está sucediendo? ¿Hay justificación para que la gente esté tan molesta por el servicio que se les está prestando en para realizar estos pagos? ¿En cuáles pagos te refieres? Mira, específicamente en el replaqueo y en las licencias de conducir. Bueno, mira, son dos temas totalmente diferentes. Uno, el tema del replaqueo. Este replaqueo es a partir del año dos mil diecinueve, y el replaqueo corresponde a una disposición del sistema nacional de seguridad que fuerza a los estados, a las entidades federativas, a que cada tres años cambien de placas. Esa es una disposición federal que cada una de los estados tiene que acatar, y a Coahuila le toca para este dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, la aportación de nuevas láminas, y por tanto será a partir del primero de enero. Sin embargo, por instrucción del gobernador, y en beneficio de los contribuyentes cumplidos, se puso en marcha una un prepago dos mil diecinueve, que ha venido atendiendo a buscar beneficiar a los contribuyentes cumplidos con estímulos y descuentos que se aplican al pago dos mil diecinueve a precios del dos mil dieciocho en el caso del control vehicular, y con descuentos de más del treinta por ciento sobre el valor que va a tener las placas, las láminas que se van a a entregar a partir del dos de enero, con descuentos de más del treinta por ciento, Martín. Ajá. No, no, no sea qué molestia te pueda eh estar recibiendo en ese sentido, y las licencias, las licencias pues es un es una obligación que se tiene en los contribuyentes, que es un nuevo trámite que realiza a través de la subsecretaría de transporte, la secretaría de infraestructura, sobre el cual la administración fiscal general o la general de recaudación, lo único que realiza es el cobramiento. Sí, pero en lo que tiene que ver con el replaqueo, Luis, con estas promociones, pues la gente ha tratado de aprovechar la promoción, sí, y entonces no es que la tengan que sacar ya ahora en dos mil dieciocho, evidentemente el cambio de placas va a ser en dos mil diecinueve, pero hay gente que está buscando aprovechar las promociones que el mismo gobierno está ofreciendo, y ahí es donde hay una una situación bastante incómoda para quienes lo intentan. Y además, déjame decirte que en el trámite de las licencias, sí que hemos estado recibiendo quejas, pero mira, quejas que se prolongan inclusive a Saltillo, te voy a decir, hoy en el diario Vanguardia, en la en la columna de Político, dice que el administrador fiscal general Javier Díaz debería de darse una vueltecita también por Torreón, donde cientos de ciudadanos, al igual que en Saltillo, se quejan de la desorganización, burocracia y lentitud para la realización de los diferentes trámites relacionados con esta área, especialmente en lo que respecta a la obtención de nuevas licencias para conducir o la renovación de estas. Y entonces dicen, bueno, se están tropezando en la administración fiscal con la misma piedra. Entonces, pues no sé si por qué haya más dinero y la gente quiera ser más cumplida, pero evidentemente ya es histórico que para estas épocas, pues hay un incremento importantísimo de contribuyentes que tratan de cumplir con sus obligaciones. A ver, infórmanos pues. Todos somos parte de de un gobierno del que nos interesa tener y dar un una buena imagen y dar un buen servicio a los contribuyentes. Sin embargo, en la expedición de licencias no está a cargo de la administración fiscal general. La expedición de licencias está a cargo de la subsecretaría de transporte, la cual llevó a cabo un nuevo procedimiento también atendiendo a una necesidad en la que no se estaba cumpliendo en Coahuila de de atender lineamientos del sistema nacional de seguridad en lo que a la expedición de licencia respecta, por lo que tuvo que cambiar diferentes procedimientos, incluyendo el proveedor para la expedición de las mismas. Esto provocó que en la expedición de licencias que hace la subsecretaría de transporte se tuvieran que volver a captar las bases de datos de las licencias que ya se tenían y por tanto a los usuarios que van y repiten su licencia, se les tiene que volver a pedir su curso, su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, se le toman las huellas axilares de los diez dedos, el iris de los ojos, el tipo de sangre para poderlo plasmar en la en la licencia y todos estos requisitos atienden a necesidades de lineamientos internacionales, se demandan la la expedición de licencias con los cuales hoy sí coahuila cumple con esta nueva licencia que se está expidiendo a los coahuiletes. Pero este trámite que bien hace y bien cumple la secretaría, la subsecretaría de transporte, no depende de la administración fiscal general, no depende de Javier Díaz, es un trámite que depende del ingeniero Rodolfo Navarro como subsecretario de de transporte. Nosotros, como te digo y te reitero, nos toca a través de las páginas de paga fácil, a través de las dominios de y redes sociales de Facebook, nos toca lo que es solo el cobro y este ya la parte de la operación y la expedición le corresponde a la secretaría de transporte. Y en lo que a nosotros nos corresponde, te digo, y te reitero, ha sido una diversificación, una ampliación de métodos de pago, en los que hemos venido facilitando a los contribuyentes las opciones de pago, incluso estamos incorporando nuevas cadenas comerciales, como lo son Oxos, estamos incorporando nuevos sistemas de pago, hoy los contribuyentes van a poder pagar sus placas o sus licencias a través del messenger de Facebook, si hoy tú te metes a la página de Facebook de la administración fiscal de Coahuila e inicias una conversación, ahí vas a tener toda la orientación para cualquier trámite, primero a través de un sistema automatizado, y después si el sistema no logra atender alguna de las dudas que tú tienes, te comunica al centro de atención telefónica para poder resolver cualquier problema o cualquier inquietud que tú puedas tener al respecto, llevándote incluso hasta la realización del pago a través de tarjetas bancarias. ¿Qué tal Luis? Buenos días, saludo a Manuel Cerrato. Se había informado de las nuevas características de esta licencia, por ejemplo, el chip para el tema de la fotografía a color que permite el reconocimiento facial, el tema del código QR y demás, ¿Qué otros elementos tendrá esta licencia? Y si es normal que las citas se estén dando en este momento hasta para enero, incluso ya a finales de de febrero, como reportan algunos ciudadanos, ¿Es es normal que se extienda así en el tiempo la la cita para para obtener la licencia? Mira, esta situación pues atiende a una sobredemanda que te da por debido a la gran oportunidad de obtener la licencia a un buen precio, y esto se suma a la carga pues normal y cotidiana de la expedición de licencias viajes, y bajo los nuevos sistemas de cita para que la gente en lugar de perder toda una mañana en un día, incluso en ocasiones, para expedir la licencia, pues hoy te dan por una cita y y te va y te atiende y y vas directo a tu cita en donde no pierdes pues más de media hora, cuarenta minutos, es lo que lo que se busca como objetivo al implementar esquemas de cita. por eso es de que ya lo hace así la la Secretaría de Transporte, igual nosotros estamos buscando para los cambios de propietario, registros de vehículos nuevos, y algunos otros trámites con con excepción de lo que es el reflaqueo, estamos buscando también implementar en las administraciones locales de recaudación, no en los módulos, los esquemas de cita. Y en el tema también del del prepago en las placas, como bien ya señalabas, bueno, los descuentos del treinta por ciento, mucha gente dice, bueno, si es una forma de incentivar a los contribuyentes cumplidos, pero hay quienes dicen, bueno, deberían los estímulos ser mayores para quienes siempre se cumplen, no? Mucha gente pensaba al inicio que el treinta por ciento de descuento era sobre todo lo que hay que pagar, pero bueno, ya cuando se especificó o cuando la gente se daba cuenta que era nada más sobre las láminas, algunos preferían de plano no no aprovechar el el descuento, y ha habido mucha confusión, Luis, si pudieras explicar, porque es cuando se hace el trámite a través de paga fácil, es decir, se hace el prepago por internet, pero hay gente que se pregunta que si puede acudir a los módulos, a imprimir el formato, si lo puede rellenar ahí, o cuál sería el procedimiento, y en ese intento es donde se están topando con caídas de sistema, con computadoras que tienen el letrero de no funciona, en en hojas de cuaderno escrito a mano, si pudieras explicar el el procedimiento, cuál es Luis, para el prepago. Sí, claro, y y agradezco tu pregunta porque me me das una gran oportunidad para para poder aclarar algunas dudas en ese respecto a los a los contribuyentes. Mira, el prepago atiende a una demanda de los contribuyentes cumplidos que tradicionalmente las promociones siempre salen a la eliminación de recargos de los incumplidos, y los cumplidos nunca tenían un solo beneficio, pero para antes de explicarte, quiero precisarte que la historia de Coahuila, el replaqueo dos mil diecinueve, va a ser el replaqueo más barato en la historia de Coahuila, porque recordemos, Manuel, Marcela, que el último replaqueo que tuvo Coahuila fue en el dos mil dieciséis, y fue acompañado todavía en su momento del pago de del impuesto a la tenencia vehicular, y en ese sentido, pues, era era un pago pues ahora que mayor al que en esta ocasión está realizando, por eso podemos afirmar, y los coahuilentes pueden tener la seguridad, de que este replaqueo va a ser el replaqueo más barato en la historia de Coahuila, y además no solo el más barato, sino el que está buscando también estimular, por un lado, con beneficios de descuento en el costo de las láminas, y también estimular a que los contribuyentes en el pago del control vehicular tengan un beneficio pues cercano al cinco por ciento por hacer el pago en el dos mil dieciocho, es decir, que si lo hacen ahorita, pagan a valor dos mil dieciocho, y no aplicando la actualización de esta contribución que se haría para el dos mil diecinueve. Y en este procedimiento, pues, es muy sencillo, pueden hacerlo, uno, como bien dices, a través de Pagafácil, dos, pueden ir a la administración local de recaudación, que en el caso de Torreón, está en la calzada Ávila Camacho, casi esquina, con calzada Abastos, y ahí, en los módulos, les pueden expedir su estado de cuenta con sus placas, pero también pueden consultar sus saldos a través de Facebook, como les decía, y miguen una conversación en la administración fiscal de Coahuila, ahí les va a ir llevando, les va a pedir las placas, ahí van a poner sus placas, y ahí les va a dar el valor, y van a poder hacer incluso el pago a través de Messenger, de Facebook, y ahí ya les va a dar un precio con la aplicación de estos beneficios. Y la campaña ha tenido tan buena prestación, que la vigencia original de la campaña era al veinticuatro de diciembre, hoy la campaña se amplía al treinta y uno de diciembre, a efectos de poder atender todos los contribuyentes que por una u otra razón no han podido realizar esta de pago, obtener este beneficio, se puedan apegar a ello con pasos muy sencillos, como entrar a pagafacil.gob.mx, seleccionar la opción de control vehicular, ingresar el número de placa, y los cuatro últimos números de la serie de su vehículo, seleccionar el prepago dos mil diecinueve, ahí arrojará su estado de cuenta y el importe a cargo del contribuyente, y ese importe, ahí lo pueden pagar en línea cincuenta con una opción bancaria, o bien pueden imprimir un estado de cuenta, o un formato de pago para ir a realizar el pago a un este, o una tienda de las aliadas que van a estar ahí, este, y que no quisiera meter un gol por aquí por este medio, pero tenemos muchos, muchas, muchas, muchas opciones de pago, hoy va a estar a la vuelta de la esquina, el que un contribuyente puede ir a hacer su pago a la tienda de la esquina de las cadenas comerciales aliadas. Ajá, Luis, a ver, entonces, es muy importante, que creo que, que nos daría mucha luz, ¿dónde termina la responsabilidad de de los cobros que hace la administración fiscal general del estado de Coahuila? ¿Y dónde dónde empieza la responsabilidad de transporte? Ah, bueno, la 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 de nosotros, de la administración fiscal general, termina en la recepción del pago y la emisión del comprobante para que el contribuyente con su ticket y su formato de pago pueda tramitar ya seguir el trámite ante la Secretaría de Transporte y ya con ese comprobante la Secretaría de Transporte inicie su procedimiento que lo tiene bien claro, bien definido, bien reglamentado, y que pues bueno, sí hubo una sobredemanda por el buen fin, lo que ocasiona una sobrecarga de trabajo y provoca la atención a los contribuyentes, pues, te disperte a través del tiempo. Sí, porque, pues mira, en este momento voy a contarlos, son nueve en WhatsApp que entre lo que nos dicen es lo siguiente, pésimo servicio, servicio, en las dichosas citas se pierde también toda la mañana, habiliten por favor hacer las citas por internet, es urgente, a quién se le ocurrió implementar la nueva licencia con el cambio de placas, es el colmo que den descuentos a los morosos y a los cumplidos nos den migajas, la causa del aglomeramiento de gente para tramitar la licencia es porque solo dura dos años, porque solo hay licencias de dos años, pongan más años, que no entienden que odiamos ir a oficinas donde el servicio es tan deficiente, nosotros no queremos sus tonterías de métodos tecnológicos, sean eficientes en el servicio, se puede hacer la cita para la licencia por teléfono, ya son cuatro veces que voy y no alcanzo turno, ayer fui a pagar la licencia a tres oxos y no había la aplicación del gobierno del estado, es una lata, tuve que ir a pagar a Soriana, cómo opera el descuento por replaqueo para INAPAM, nos podrían decir, y entonces, pues todo esto es lo que nos vienen comentando a través de WhatsApp. ¿Tendrías algún comentario? Sí, claro, mira, bueno, la la expresión de licencia, sí, ciertamente el tema de las citas, hay una capacidad instalada que atiende a una demanda normal y poco más, sin embargo, como bien lo precisa uno de quienes te mandan mensaje, la vigencia de la licencia es de dos años, y al tener dos años recorremos que también, pues hace dos años hubo un buen fin, y en este buen fin les venció a esos contribuyentes, lo que provocó también otra vez una gran sobredemanda, se vendieron cerca de tres treinta mil y vengan al cincuenta por ciento de descuento, y eso pues es una sobrecarga que le genera a la operación, y tiene pues que despertarlo a través del tiempo, coincido en que si hay un servicio, hay que escuchar la demanda de los ciudadanos para buscarlo mejorar, en este sentido se ha venido trabajando, se ha venido incrementando la capacidad operativa, a través de la Secretaría de Transporte, para salir con el compromiso, si los contribuyentes realizaban el pago de sus licencias, ahí en el estado de cuentas se presentaba que la licencia podía ser expedida todavía con posterioridad hasta el treinta y uno, se emitieron comunicados a las dependencias de tránsito municipales y estatales a efectos de que la licencia actual, aún vencida con el comprobante de pago, cobraba vigencia para efectos de poder circular sin un problema con una licencia vencida, pero con su comprobante de pago realizado, y en ese enorme contribuyentes, pues acudir a su comprensión de que si fue una situación extraordinaria, que una vez estabilizada la atención a esta sobredemanda, estará la subsecretaría de transporte en posibilidades de poder estar dando un servicio que cumple con todas las características internacionales de una licencia de calidad. Bien. Bueno, pues piden citas por internet, este, después de tres vueltas ya me dieron turno y me tocó hasta febrero, se pasan, y y algunos otros comentarios relacionados con esto. Bueno, pues ya nos has explicado, Luis, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, y este, pues, paciencia, porque no hay otra, paciencia. Marcela, y también aprovechar, mira, el gobernador ha instruido que en Torreón busquemos dar una mejor y una atención diferente, y por tal motivo, sumado a los módulos para la entrega de placa que inicia el primero de enero, este, en esta ocasión, en el caso de Torreón, se va a montar un megamódulo en las instalaciones de la feria, buscando sea un espacio que cuenta con estacionamiento de atrito para los contribuyentes que no batallen para dar a este domicilio a aspectos de poder recoger las láminas que han venido prepagando y las que van a pagar durante el periodo enero-marzo de manera, este, ordinaria, y en este tenor poner a disposición esta nueva también opción para que recojan sus láminas a partir del dos de enero en las instalaciones de la feria con un megamódulo de flaqueo. Bien, pues ya estaremos informando, pues, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, antes de que te despidamos, bueno, déjame enviarte esta felicitación de parte de Radio Escucha, que ayer fue tu cumpleaños, abrazo, gracias, y este, pues, te las dejamos, las felicitaciones, gracias Luis. Muchas gracias, Marcela, y poner también el cero sesenta a disposición de todas las dudas que puedan tener los Radio Escucha, a efectos de que una operadora en horario de oficina pueda atender con con mucha precisión cualquier inquietud que puedan tener. Gracias. Gracias Luis. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.